Hola, mi querido hermano, mi querida hermana. Este es tu momento. Antes de que pienses en irte, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Paz? ¿Respuestas? ¿Ese consuelo que parece imposible de encontrar? Entonces te digo con total certeza que estás en el lugar correcto, en el momento adecuado. ¿Sabes ese vacío, esa duda que insiste en quedarse? Hoy, ahora, Dios quiere llenar eso con algo mucho más grande de lo que imaginas. Pero para que eso suceda, necesito que te quedes hasta el final. Imagina cómo sería si, por un segundo, dejaras escapar el mensaje que puede transformar tu vida. Quédate conmigo, porque siento que lo que está por suceder puede ser ese cambio que tanto esperas. Dios ya está preparando este encuentro contigo. No es casualidad que estés aquí, así que no te vayas. Lo que viene ahora es para ti. Querido hermano, querida hermana, hoy Dios te llama a un encuentro especial. Bienvenido a este momento sagrado de oración, donde podrás acercarte al Señor, entregar tus preocupaciones y encontrar la paz que sólo Él puede ofrecer. Tal vez llegaste aquí con el corazón afligido, necesitando consuelo, respuestas o una fuerza que parece desvanecerse. Debes saber que no es casualidad que estés aquí ahora. El Señor, en su infinita misericordia, ha preparado este momento para acogerte, escucharte y bendecirte. Si hay algo que pesa en tu corazón, si la vida ha sido difícil, recuerda las palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 28. Este es tu momento de alivio, es tu oportunidad de reconectarte con Dios, de sentir su amor y su paz invadir tu ser. Quédate con nosotros hasta el final de esta oración, porque el Señor desea hablar contigo. Cada palabra, cada gesto de fe será recibido con amor en los cielos, y a partir de este momento, Dios comenzará a actuar poderosamente en tu vida. Te pido que te unas a nosotros en este instante, y si esta oración toca tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Oración Universal. Comparte esta bendición con aquellos que necesitan sentir la presencia de Dios. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir la luz divina a más personas que, como tú, buscan paz y consuelo espiritual. Ahora, con fe y devoción, invoquemos a la Santísima Trinidad, el centro de nuestra fe católica. Dios Padre, Todopoderoso, que nos creó y sostiene, está ahora presente contigo. Él conoce cada detalle de tu vida, cada lágrima y cada sonrisa. Siente su mano amorosa envolviéndote. Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, está a tu lado, listo para recibir tus oraciones. Él es el buen Pastor, y está aquí para guiarte. El Espíritu Santo, Consolador y Guía, está ahora actuando en tu corazón, derramando luz divina sobre tus preocupaciones y dudas. Siente la presencia viva de Dios en tu vida en este momento, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está el presente, Mateo 18 20. Querido hermano, querida hermana, ahora abramos nuestros corazones al Espíritu Santo, para que Él nos conceda sabiduría y discernimiento. ¿Cuántas veces no sabemos qué camino seguir o cómo enfrentar los desafíos de la vida? El Espíritu Santo es quien nos ilumina, quien nos da la fuerza y la claridad necesarias para seguir el camino correcto. Espíritu Santo, ven a nosotros. Llena nuestros corazones con tu paz. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas y la fuerza para enfrentar los desafíos que surjan. Si sientes que necesitas dirección, este es el momento para pedirla. Y recuerda, siempre que te sientas confundido o inseguro, vuelve a esta oración, porque el Espíritu Santo estará listo para guiarte. Elevemos también nuestros corazones en agradecimiento al Señor. La gratitud es una de las formas más bellas de oración. Al agradecer, reconocemos que todo proviene de Dios y que su bondad y misericordia nos acompañan cada día. Gracias, Señor, por cada día de vida, por cada oportunidad de acercarnos a Ti, por sostenernos en las dificultades. Si hoy tu corazón está cargado de preocupaciones, transforma eso en gratitud y verás cómo Dios puede transformar tu desesperación en esperanza. Y si esta oración te está tocando, no olvides darle me gusta a este video, compartir esta bendición y volver a ella siempre que lo necesites. Y como buenos católicos, reconocemos que todos cometemos errores. Somos falibles, pero la misericordia de Dios es infinita. Pidamos juntos el perdón del Señor, confiando en su bondad. Padre de infinita misericordia, perdónanos por todas las veces que nos hemos alejado de Ti. Sabemos que, como hijos tuyos, muchas veces caemos, pero Tu amor nos levanta. No importa cuántas veces hayamos fallado, Señor, Tú siempre estarás con los brazos abiertos para acogernos de nuevo. Querido hermano, querida hermana, si hay algo en tu corazón que necesitas entregarle a Dios, hazlo ahora. Dios es amor y su perdón es más grande que cualquier error. Vuelve a esta oración siempre que necesites ese abrazo misericordioso. Ahora, recurramos a la poderosa intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, y de todos los santos. Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, está siempre lista para interceder por nosotros ante su Hijo, Jesús. María, querida Madre, mira por cada uno de nosotros en los momentos de alegría y de dolor. Pide a Tu Hijo que nos conceda la gracia que tanto necesitamos. Y que todos los santos, aquellos que caminaron en la fe y en el amor, intercedan por nosotros en este momento. Cuando te sientas solo o desamparado, recuerda, María y los santos están siempre dispuestos a ayudarte. Vuelve a esta oración siempre que necesites protección y amparo. Y antes de terminar, te invito a hacer de la oración un hábito. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos fortalece y nos llena de paz. Querido hermano, querida hermana, vuelve a este video todos los días, para que Dios siga actuando en tu vida. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Oración Universal y comparte esta oración con aquellos que la necesiten. La fe es como una llama. Cuanto más la compartimos, más se expande y alumbra a quienes nos rodean. Que Dios te bendiga abundantemente, hoy y siempre. Que la paz de Cristo reine en tu vida, y que continúes sintiendo su presencia en cada paso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, te invitamos a compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides inscribirte en nuestro canal para seguir recibiendo más oraciones poderosas. Y que Dios, en su infinita misericordia, te proteja siempre.